Ubisoft pone fecha a sus esperados Assassin's Creed Valhalla y Far Cry 6. Tras la cancelación de la feria E3 2020, Ubisoft ha ofrecido este lunes un evento online en el que ha anunciado novedades y ha puesto fecha a dos de sus títulos más esperados, Assassin's Creed Valhalla, que llegará el próximo 17 de noviembre, y Far Cry 6, que se lanzará el 18 de febrero de 2021. La compañía francesa no ha querido ser menos que sus competidores y tras la cancelación de la feria internacional E3 2020 a causa del coronavirus, ha puesto sobre la mesa en una conferencia online propia fechas de lanzamiento, trailers, videos cinematográficos y actualizaciones de algunos de sus títulos más esperados. La saga Assassin's Creed se mantiene en plena forma y amplía su universo con el lanzamiento el próximo 17 de noviembre, de Assassin's Creed Valhalla, una aventura protagonizada por vikingos que estará disponible para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Asimismo, la compañía Gala ha dado a conocer que el juego también se lanzará para Xbox Series X y PlayStation 5 cuando las consolas salgan a la venta. Otro de los esperados títulos de Ubisoft era Far Cry 6, videojuego que la compañía ha confirmado fecha de lanzamiento, 18 de febrero de 2021, al mismo tiempo que ha anunciado que se encuentra en fase de desarrollo. Finalmente, la compañía ha anunciado la apertura de la versión beta de Hyperscape, ya disponible para los jugadores de todo el mundo. El juego, un shooter en primera persona en formato Battle Royale urbano de tipo Free to Play, tiene lugar en el lejano futuro del año 2054, en el que hasta 100 contendientes llegan a la ciudad virtual de Neo Arcadia, para participar en rapidísimas partidas en las que únicamente un jugador se corona como campeón. Gracias por ver el video.